Muy buenos días. Bienvenidos al Hogar Infantil El Paraíso Infantil, ubicado en la ciudad de Ibagué. Buenos días niños y niñas. Buenos días profesora Leidy. El Hogar Infantil cuenta con una cobertura de 120 niños. Iniciamos la alternancia a partir del 1 de junio del 2021, donde aplicaron 72 niños para alternancia, 48 para atención remota. Los protocolos de bioseguridad que realizamos acá en el Hogar Infantil, realizar el formato de síntomas de COVID, al igual la toma de temperatura. Los padres firman la asistencia y luego los niños son llevados por la auxiliar a cada una de las aulas correspondientes. Se hace el lavado de manos antes y después de cada actividad. Listo, nos vamos a hacer el lavadito de las manos para pasar a comedor. Soy la mamá de Antonia Vargas, ella tiene dos añitos. Ella ahorita tiene sentimientos encontrados porque pues todo ese tiempo de la pandemia, todos los días conmigo, entonces está muy apegada. Pero de por sí, ella cuando sale del colegio, ya le digo que sí le gustó y me dice que sí, sale feliz, contenta. Esta fue una de las motivaciones que manifestaron los padres de familia cuando se les dio la noticia de la alternancia. Se les realizó una reunión donde se les informa todos los procesos y protocolos de bioseguridad que vamos a tener. La verdad me dio mucha confianza porque no dejan entrar a los papitos, no los dejan entrar a despedirse, no. Y siempre acá todo ha sido muy metódico. En el restaurante los niños siempre he visto que tienen muy buenos protocolos. Las familias recibieron con mucho acogimiento esta noticia. Los niños se vieron más felices, se vieron más interactivos, sociables. A mí me gusta estar en el jardín. A mí me gusta estar con mis amigos y mi profesor. ¡Suscríbete al canal!